Ubicamos a la teleaudiencia en la peatonal Junín, con motivo de la Semana de la Salud Bucal, organizada por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. Se comenzó desde el día miércoles y va a culminar hoy el cierre de la campaña de la Semana de la Salud Bucal a las 20 horas en la Plaza Vera. ¿Qué han preparado a través de los distintos días? Realmente hemos preparado ya en el transcurso del primer cuatrimestre lo que estamos exhibiendo en este momento. Nosotros representamos a la Cátedra Práctica Clínica Preventiva II, que es una materia de tercer año. Los chicos prepararon salidas a terreno, diríamos, para trabajo de extramuro, una programación que la llevaron a la práctica en distintas escuelas, asilos de ancianos, asilos de discapacitados, etcétera, etcétera, que puedan existir en la ciudad de Corrientes. Y es lo que en este momento, una vez culminada esa tarea, están exhibiendo. Preparan carpetas con el contenido de la programación por escrito y el material didáctico correspondiente al grupo etario que se les había asignado. Un mes muy especial porque, además, es el Día del Odontólogo, además son 50 años de la Facultad de Odontología. Exactamente, por ese tema tenemos muchas conmemoraciones y el Día 3 realmente es el Día Panamericano de la Odontología. Bueno, ¿algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Exactamente, agradezco el interés de ustedes por este reportaje.